Suma Cholitas Suma Cholitas Suma Cholitas Y los choneros serán ¡Ajua! ¡Tú es rico! ¡Eso es zapateo! ¡Eso es zapateo! ¡Eso es zapateo! ¡Eso es zapateo! ¡Vamos, vamos! ¡Sabor a mi ser! ¡Ahora! ¡Ven! Dime, dime corazón Dime ¿Por qué te alejas de mí? ¡Suerte! Dime, dime corazón ¡Sabor! ¿Por qué te alejas de mí? ¡Eso! Andas diciendo que fui ¡Eso es zapateo! ¡Eso es zapateo! Otra cosa para ti ¡Eso es zapateo! Tú andas diciendo que fui Otra cosa para ti ¡Eso es zapateo! 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 ¿Dónde están los corazones decepcionados? ¡Así es! ¡Ahora! ¡La duvar va a loför! ¡Man! ¡Supar cholitas! ¡Supar cholitas! ¡Supar cholitas! ¡Supar cholitas! ¿Dónde está el pabellón? ¡Eso es zapateo! 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 ¿Cómo baila? ¿Cómo toma la cervecita? ¡Vivo! Encomo baila el pabellón Uh, mira como gozas, mira como mueves, mira como bailas, mira como gozas Eso, ahora Dime, dime corazón, ¿por qué te alejas de mí? Dime, dime corazón, ¿por qué te alejas de mí? ¿Qué andamos? Estás diciendo que fui, otra cosa para ti Eso, estás diciendo que fui Otra cosa para ti Y arriba, sí, sabroso Duele al saber que te burlaste de mí Eso Duele al saber que te burlaste de mí Ahora Sí, 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 es así, no te burlabas de mí Sí, 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 es así, no te burlabas de mí Zapateo, 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 zapateo Cubo baila en Pamellón H ¿Dónde está el Pamellón H? A ver Arriba Vamos, vamos Muevas, que muevas, que muevas, que muevas Zapateadito, 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 zapateadito ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres?